¡Bienvenido a otra vez! Me dijo un chico en un comentario que había un mod, que no es que el último vídeo que subí sobre el que no era capaz de rellenar de agua la chisma con el yoskin Perdón, que tenía un provechines Me dijo un chico que había un mod, que es este, en la tecnología de animales, la pantalla principal de la carpeta mods Que vale para agua, vale para agua y creo que también vale para leche, la nueva vida que se tiene que llevar adelante enganchado o aquí atrás en el culo No fui capaz de subirlo a remolque y demás con el porta palés No fui capaz de engancharlo, la verdad que eso probé una vez, tampoco insistí mucho, pero bueno, lo llevo aquí adelante Esto de agua, yo lo cargué en ese depósito portátil, pero bueno, una mala pues cargarlo, supongo que en el río no he probado Entonces nuestro vehículo de mantenimiento ya está a full Llevamos cinta, llevamos cuerda, llevamos melaza, llevamos adelante el agua, cada vez que la cosechadora O la compactadora, perdón, la compactadora de Pérez necesite cualquier de las cosas, nos acercamos a ella Sin que ella tenga que abandonar su lugar de trabajo, ahora bueno, estaba ahí descargando, yo sigo haciendo Pérez como un loco Bueno, una vez que lo acerquemos, ahora mismo está de agua al 63% Voy a quitarle lo de la rampa, voy a aportar un poquitín el Ursus este Para donde salga hay ninguna interferencia, no tendría por qué, pero bueno Lo dejamos que tampoco pasa nada O sea, si creo que lo voy a hacer el Valtra, ¿eh? Acaso tiene un sonido limpio, pulito Vale Miento, ahora estoy montado en el Valtra, ¿no? Sí Quiero irse el case, coño A ver Vale, ya nos ponemos, ¿no? Es rellenar prensa de Pérez, ahora mismo es agua Lo que ha detectado, ¿eh? Ahí supongo que nos rellenará de melaza Está al 70%, vamos a darle cañita Desaparecen los barriles, vale Luego me dijo, ¿no te rellenas lo del yoshkin? Porque no lo tienes señalizado, el apero en concreto Bueno, vamos a pillarnos nuevamente en un yoshkin Le dije, sí, sí, ya había probado ya de... No, no quiero alquilar Ya había probado de todas maneras, habidas y por haber Pero no tengo ningún vehículo en la tienda, ¿no? No sé por qué me da ahora por coger cualquier cacharro En este modo de juego, o sea, en esta partida No tengo ningún yondirismo Tengo de todo, menos yondir Mejor es que no tienes señalizado el apero Tienes señalizado el tractor Vamos a señalizar el apero Porque veis que no, que no... No soy capaz A rellenar, estaría guay con este Pero bueno, me mola más como lo tengo yo ahora con mi vehículo de mantenimiento Vehículo de mantenimiento on fire Y he encontrado ya un bug En los garajes estos de pellets Es una tontería, pero bueno El material, tanto el pellet de heno como el pellet de paja Traspasan los muros De los búnkeres Es una tontería, pero bueno Yo antes posee el cazo Así era lo de agua, mi mente, en este palet Tampoco hace falta mucho Bueno, me voy a devolver Del tirón No, vamos para allá Prefiero como me quedo ahora el vehículo de mantenimiento preparado Que llevarlo con el joystick, eh Pero ya es curiosidad Yo lo más que conteste Yo diría que pruebe todas las configuraciones Todas las maneras posibles Si no me lo detesta Vale, vamos a probar tanto de allá para acá Como de allá para acá Como de acá para allá Vale Ahora mismo va a estar señalizado La cosechadora, la compactadora Pues ninguno me pone a rellenar Voy a señalizar el tractor El mío, el case Pues ninguno me pone a rellenar Elevar el recogedor Extender prensa Extender tubo Perdón, encender prensa Extender tubo Y cambiar vista Con el L1 Con el R1 Claxon y parar motor L1, R1 Activar, encender, tal Selecciono nuevamente el apero Desacoplar, seleccionar apero L1 Elevar, encender, extender Cambiar R1 Claxon y parar motor Eso desde el case Y ahora desde el jodir Desacoplar, seleccionar apero Tractor Cambiar vista Selecciono el jodir Selecciono el jodir Desacoplar, seleccionar L1, cambiar vista Y R1 Claxon y parar motor Con el jodir Con agua No hay manera Ya habéis visto Que al acercarme Al vehículo de mantenimiento Una vez que me acerco Al depósito que está delante Ya me va a salir Traerlo de rellenar Ahí lo tenéis Tengo seleccionado el apeno Me ponen a rellenar Tengo seleccionado el tractor Me ponen a rellenar L3 Y viene a fijaros en el agua Es eso No detecta el jodir Como que lleve agua El por qué No lo sé Bueno, eso por ahí Bueno, pero no digáis Que no ha quedado chulo El Valtra De vehículo de mantenimiento Y falta aquí atrás Alguna cosita más Pues podemos poner Dos de tela Dos de cuerdas Y dos de melaza Son seis pares en total Y luego delante El agua El agua son dos mil Dos mil litracos Ha quedado súper chulo El vehículo de mantenimiento Que te cuenta Que mover esta máquina Para llevarla por agua Es una tontería tremenda Bueno, si hay que hacerlo Se hace, pero va Vale Dicho esto Aquí, aquí Yo se he parado Las de Las de Trigo De las de De las de heno Está todo encendido Me encendo Se había parado Se había parado No sé por qué La producción Igual apare yo El motor Para el motor Del Massey Hay que soltar Para abajo Como si fueras Ahí una burra Ya solo la coge Y ahora ya para adentro Vale Dicho esto Te doy una cinta Pero quiero probar cosas No por otra cosa Mirar Lo que he descubierto Vamos sin querer Tendrá muchos bus Son cosas nuevas Y demás Y hasta el cazo vacío No hace falta Que lo pegue a la pared Creo que ya por aquí Lo bajo Al suelo Tiro para adelante Ah, no, porque hay que pegarlo Un poco más Antes tampoco lo pegue a tope Juraría La mala No hace mucho caso Mira, ves Ahí ya está llenando Ahora mismo De heno Y tampoco está tocando Tocando la pared Como que La textura Y fue aquí Al ir a guardarlo Porque este es el Digamos El garaje de él Me cargó el heno O sea El pellet de heno De heno Mierda De trigo Fue aquí a guardarlo No sé que me estaba haciendo con él Fue aquí a guardarlo Y siempre cuando lo guardo Siempre pongo abajo El cazo y todo Pues yo lo guardé aquí Y se me llenó Y dije ¿Qué es eso? ¿No ves? Para ese mayor de pellet De De trigo Es una pena Pero bueno Es lo que hay Y eso está a full Y está parado por eso ¿No ves? Parizador bloqueado Vacía la cinta ¿Qué vaciará esta chisma? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Y este ya estará sin hierba? No Todavía tiene ahí un cachito Estas son las pacas de heno Que hicimos al principio De cuando empecé a probar La movida esta Bueno Como este cacho Que tengo yo aquí Ahora no sepas Qué hacer con él Pues lo ciegas Lo conviertes en heno Y lo aprovechas Vamos a aprovechar esta hierba Si no esta hierba No se va a aprovechar Para nada Pero de esta manera Esta casa hay unos dineritos A ver que la movida Es que El pellet No sé si se podrá vender A granel Porque claro Si necesitas La fábrica Son 400.000 Pavazos Wow Qué lenta No es que lentita va Si ponemos otra encima Saldrá volando O caerá Y se pondría sola La cinta A ver eh Esto no lo he probado Si sale volando Mala suerte Yo creo que golpeará aquí Y se pondría sola En la cinta Si es así Se puede poner De dos en dos Ahora lo sabremos Lo que hace Se va volando Mala suerte Se cae para el suelo Está torciendo Hacia allá Mira Ah no Claro tío Uh Qué va Va a dar la vuelta Por arriba Se cae para el suelo Y encima No deja No deja Andar a esta Mira No avanza Está bugueadísimo Ahora 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 sí Aquí hay una chapa Que puedo poner tres Y cae Pum 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 Porque esta ya se queda aquí Ya para siempre Claro Esta ya se queda aquí Para siempre Para arriba Bueno Voy a intentar Agilizar un poco El proceso Pero me parece a mí Que nanay Al final sale volando Otra vez Son súper sensibles Las pacas A nada Que las tocas Por un sitio Incorrecto Digamos Salen volando Ya esta la agarré mal A ver si no sale volando Ah se va bajando Vale Vale Y si mezclamos Heno Y paja Que predominará La cantidad Que hay En el Remolque Ahora es una pena Porque las de paja Las paga muy bien Tuvo algo adelantado El tiempo Al 120 Y subió La movida O no No sé si lo tuvo Al 120 No 2500 y pico Hostia Me da curiosidad De que color saldrán Los pellets Del color del leno O del color de la paja Este es el mapa de pruebas Con lo cual me da Mira que pasa Tengo ahí Es que tengo posos Dos cheto money Los cartelitos Esos de Gobierno No sé qué hostias Me he posado este deuch Del farming 15 ¿Qué correa que es este? Tengo aquí Dos cheto money Puestos Tú lo pones en otro Cuanto genera A la hora Un montón Como me había quedado Casi sin perras Puse dos Tienes a tu propiedad Se puede estar En colocables En En varios Es Sí Esto te genera 150.000 euros A la hora Tengo tres Solo vi dos Ah bueno Si es aquí Uno Se puede ya quitar El total Tengo mucha pasta Ahí Pero como se va pagando Probando Compro casetas Las quito Las pongo Son muy caras Pero bueno Para hacer el chorras Me viene muy bien Es aconsejable Para eso Para mapas de pruebas Para probar movidas El equipo Esto El equipo El otro Oh Joder No digo que es muy sensible Yo esto Simplemente pretendía Elevarla un poco Para colocarla bien Pero como se va a hacer Que se va a hacer Un momento Que se va a hacer Para que se va a hacer No la coge, ¿no? No la coge, tío Ojo, no detesta O como él no es de... Estamos haciendo eno, no detesta la de... La de paja Por el motivo que sea ¿Y si quito el remolque? Mira, las pacas Me expulsaron el remolque El remolque estaba en la tolva Una que se vacíe de eno Y ya cogerán la de paja, digo yo A ver, tío Pues ya está vacío Bueno, me cogerá... Esta elementa Joder, con la... Es como si traspasaran los dientes El... El material, ¿eh? Está bailando la máquina Me ocupa de esa alpaca Así poniéndole peso Se queda quieta Las pacas tienen mogollón de vida en este juego, ¿eh? Vale, esa ya la quiere Uy, los pinchos... Vamos a armarse ahí Estas pacas están dando aquí mogollón de guerra Es que las pacas tienen vida, tío Se mueven mogollón... Y dan mogollón de problemas No me estás vomitando Si te metí un diente hasta atrás No me estás vomitando Y vamos cogerlo como... Como un banderillero Ahí estamos Y ahora rápido, rápido, rápido... ¡Ole! ¡Hoy, que bró, ¿eh? Mmm... No quedó muy bien, ¿eh? Pero bueno, se mueve Vale, está como el remol que tiene... Eh... ¿Eh, no? Les haré que haces almacenarlo automáticamente Sabe que en ese remol que no se puede mezclar Lo almacena Bueno, bien Hay que sacar esta paca de aquí como sea, ¿eh? Mira como quedó enterrada Hostia, pues igual no puedo sacarla, ¿eh? Pues quedó enterradísima entre el... Entre el heno, tío Que luego tengamos el margen para tirar de allá para arriba, ¿eh? Ah, sí, tío ¡Sale volando, sale volando! ¡Corre! Ahí lo tenemos ¡Ole, chaval! Voy a hacer un castillo de naipes, ¿te imaginas? Con estas chismas, tío No sé qué pasa a enganchar la... Para ponerla de pie, ¿cómo tendré que engancharla, tío? ¡Ay! No gracias a mi intención ¡Guau! Hay como a un bistec ¡Mira! ¡Vaya paladón! ¡Eh! Espera, 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 espera ¡Ah! ¡Mira! ¡I kilogram, tío E macron, tío ¡Pensé! ¡Ole! ¡Oh, chicos! ¡Buenca, tío ¡Caní, tío ¡Los! ¡ really! Y ¡Pensé! No tiene estabilidad. Si el otro pack estuviera de otra manera, igual sí. Al revés, en plan T, de teta. Perdón, señor Zenz, ¿le importa alargarse un poquitín por ahí? La máquina sigue bailando ya sola, pero está en terreno firme, supongo. El medio, más o menos, ahí. Los pinchos nos indican más o menos el medio. No está muy centrado, ¿eh? No está bien. No está bien. No está bien. No, abajo baila mogollón. Si estuvieras en otro sitio ya no es igual, yo que sé, en el último intento. Las pacas en este juego se mueven mogollón. ¿Cómo enganché yo antes que la puse así para arriba, tío? No sé cómo la enganché. No. ¿Cómo enganché yo antes que la puse? No. Mierda. Vale. Y así, espera, a ver, eh. No. 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 le voy a meter los dientes lo más recto posible, es imposible mal se ve así, con sombras uff, tío no se me ha tiempo ir a por otra, vamos a hacer una I mayúscula se va a cortar el vídeo, pero es lo que hay ostia, me deje ese chismo, yo buscándolo antes yo voy a comprar otro por ese, pero lo perdí bueno, está cogida en el medio, me cago en 10 ahí, más o menos, eh, sí bueno, está torcidísima y 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